En Francia, se denuncian a YouTube y a WhatsApp por el suicidio de un joven de 14 años. Los padres acusan que su hijo murió tras jugar el Momo Challenge, que reta a adolescentes a cometer actos violentos. Aseguran que este menor no se habría quitado la vida si no fuera por el reto viral propagado a través de estas redes. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 pm. Participa en Imagen Televisión. Imagen Televisión. Gracias.